Y a esta hora tenemos a la diputada Adilia Salinas de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional. Ella es diputada por el Partido Liberal Constitucionalista, un partido opositor en Nicaragua. Bienvenida, diputada. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con CD24. Imagina la importancia de tener las redes sociales que nos acercan a todo el mundo, a Centroamérica. Mis saludos desde la Asamblea Nacional, desde esta bancada del PLC que estamos haciendo oposición, a pesar de los grandes desaciertos que vivimos en Nicaragua, pero aquí estamos siempre presentes por las grandes mayorías como son los nicaragüenses. Esta gente humilde, esta gente guerrera, esta gente trabajadora, Nicaragua, todos los nicaragüenses que me ven, las nicaragüenses que me escuchan y me ven, mis saludos, mi respeto para todos esos hermanos y hermanas. Diputada, usted estuvo sentada en la primera mesa de este debate, es miembro de la Comisión de Niñez y Adolescencia y se está en estos momentos activando este debate nacional con la presencia no solo de los diputados, sino también con gremios, también magistrados, diferentes sectores y hasta las propias familias. ¿Qué están estudiando? ¿Qué se está debatiendo realmente en esa mesa? Bueno, a partir de la semana pasada, si ustedes vieron en la noticia, se hablaba de las redes sociales, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia comentaba de que se iba a sentar con la Asamblea Nacional, con la Comisión de la Mujer, Niñez, Familia y Adulto Mayor, también con el presidente de la Asamblea Nacional para hablar de estos temas, ¿verdad?, tan sensible como es el tema de la familia, de la mujer, del adolescente y del adulto mayor. Ya en 24 horas ya se pasó un plan, ¿verdad?, se presentó un plan obviando el debido procedimiento de la Ley 606, como es donde nos mandata que cuando se trate de un tema de importancia a tratarse en la Asamblea Nacional, general debería de hacerse una reunión previa con la Junta Directiva, tomando en cuenta a los partidos políticos, como es la gestatura de bancada de los diferentes partidos políticos. En este caso, nuestra bancada del TLC no fue tomada en cuenta, como es nuestro jefe de bancada, Miguel Rosales, y la licenciada María Ideozuna, que tampoco fue tomada en cuenta para estas supuestas consultas que se harían a este tema, ¿verdad?, tan sensible como es de las familias. Obviando el procedimiento de la Ley 606, se nos pasó a dos diputadas de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñas y Familias, una planificación de trabajo, donde se inició el día de ayer con la Corte Suprema de Justicia, donde presentaba la Presidenta Doña Alba Luz Ramos esta propuesta de actualizar, de revisar, de identificar todos los asuntos que tienen que ver con el marco jurídico de la familia, de la mujer, niñez y del adulto mayor. Diputada, ¿qué se pretende con esto?, ¿qué es lo que van a revisar?, ¿cuáles son aquellos artículos que estarían en estos momentos, en esta coyuntura, que necesitan ser revisados en Nicaragua? Bueno, ellos aducen de que el Código de la Niñez y la Adolescencia en Nicaragua tiene 19 años de haber sido creado, y que debería de ajustarse, ¿verdad?, a las realidades que vivimos en nuestro país. Actualizarlo conforme a las realidades, a las coyunturas sociales, no hablan nada que ver con partidos políticos, solo en las áreas sociales y también en la prevención del delito. En el caso de los niños, ¿verdad?, o del niño menor que fue secuestrado en Chinandera, a partir de eso, pues ellos están aduciendo que es por eso de que hay muchas noticias falsas en las redes, en el caso de los secuestros, que algunos son falsos, otros son veras, pero que ellos quisieran, pues, actualizar por eso todo el marco jurídico, no solo el Código de la Niñez, sino que también el Código de la Familia y la Ley 779, que es una ley, ¿verdad?, que es especializada para la mujer en el país de Nicaragua, en nuestro país de Nicaragua. Diputada, ¿cuánto tiempo podría ser sometida a discusión? ¿Cuánto tiempo va a estar en este debate? ¿Cuánto tiempo también tendría que discutir la plenaria de la Asamblea Nacional la aprobación de una ley como esta? Bueno, a partir de ayer iniciamos y lo veo que viene un poco el intensivo, porque ahora iniciamos ayer a las 2 de la tarde que estábamos en plenario, va a ser las consultas por 7 días, por la mañana y por la tarde. Ahorita en la tarde, hoy en la mañana se presentó lo que es la policía, Ministerio Público y la Procuraduría de la Niñez, pero hubieron unos inconvenientes, no quisieron darle la información a los medios de comunicación, inclusive ni a los medios estatales. Cerraron las puertas y se fueron por la puerta trasera del edificio donde estuvimos ahí en el auditorio. Es algo muy hermético, se siente la presión aquí de los nicaragüenses. ¿Y estuvieron miembros de la oposición en esa reunión a puerta cerrada? Diputada, en esa reunión a puerta cerrada que usted está diciendo, estuvo presente miembros de la oposición, ¿saben qué pasó allí? Solamente dos diputadas, la diputada Mirta Carrión de Chinandega y mi persona Adilia Salinas de Chontales, solamente las dos diputadas, pero nosotros no tenemos el derecho de tomar la palabra. No es diálogo, solamente consultas y solo la presidenta de la comisión, doctora Irma Ávila, es la que toma la palabra en nombre de la comisión. Entonces, ¿para qué existe ese debate? Fíjense, si no tienen participación ustedes, ¿para qué existe el debate? ¿Para qué existe la consulta? Si no les da la palabra, pareciera que los funcionarios del gobierno, diputados del gobierno o quien tenga en estos momentos el poder por parte de Daniel Ortega, estarían sacando una ley, prácticamente una ley mordaza. Eso lo siento porque hoy fue peor, fue muy difícil ver la situación donde los medios se fueron totalmente ardidos porque no les quisieron dar la información. Si estamos aquí para legislar y los funcionarios públicos del país es para dar la información veraz, es para no ocultar lo que se pretende, para apoyar, para modificar, revisar lo que ellos quieran decir a las leyes que aplican para los nicaragüenses. Es muy triste la situación que estamos viviendo, pero aquí estamos nosotros para denunciarlo. Yo entré por la puerta de enfrente y exigí que me abrieran la puerta para poder salir por la misma puerta que entré y darle la información veraz, oportuna, a todos los medios de Nicaragua, como es la televisión y la radio y la prensa escrita. Es difícil, pero tenemos que continuar la lucha. Y nosotras estamos dispuestas desde la bancada del PLC a juntarnos con la sociedad civil, a los plantones, a las marchas. Vamos a hacer una declaración desde la Asamblea Nacional donde nosotros nos están negando totalmente el derecho a voz para poder y decidir allí. Es cierto que somos dos y ellos son diez diputadas, pero nosotros también tenemos el derecho a expresarnos. Por eso lo estamos haciendo desde estos medios para expresarnos y seguir denunciando. Muchas gracias, diputada. No es del ausente, es del presente. Tenemos que estar presente, no tenemos que estar ausente para denunciar. Excelente, diputada. Muchas gracias. Gracias por su atención y también por brindarnos todos estos detalles de la lucha de ustedes, de la lucha de la oposición en contra de lo que podría ser entonces una ley mordaza en Nicaragua. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. También estamos anuentes y siete días más de trabajo vamos a estar informando siempre de las redes sociales, defendiendo la libertad de expresión en Nicaragua y de las redes sociales. Vamos a continuar hasta las últimas consecuencias. Bendiciones y gracias a todos, hermanos y hermanas. Gracias a usted también, diputada. Diputada Dilia Salinas, Comisión de Niñez y Adolescencia, miembro de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional en Nicaragua. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Y en el foco de la noticia les contamos que los habitantes de Colón, la zona franca de Panamá, están descontentos con la prórroga que se le dio a las conversaciones con el gobierno y amenazan con un paro general de actividades. La normalidad comercial de la zona franca volvió luego de una huelga que terminó con saqueos a comercios y detenidos. Los colonenses denuncian que están abandonados por las autoridades, piden al gobierno de Panamá mejoras en los servicios públicos, reparación de escuelas, transporte y más seguridad.